de la ciudad de Nueva York. Comenzamos con la agenda en Estados Unidos. Hay alerta en la ciudad de Nueva York tras confirmarse que un hombre hospitalizado por COVID-19 está contagiado con la variante sudafricana del virus. Las autoridades sanitarias aseguran que por el momento no hay evidencia de que esta cepa considerada como más contagiosa y peligrosa esté circulando entre la comunidad. Sin embargo, se han encendido las alarmas. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buen día adelante. Cuéntenos qué más se sabe sobre el caso de este paciente. La información que ha trascendido sobre la persona que ha dado positivo para la variante sudafricana de COVID-19 es que es alguien que está en el rango de los 60 a 70 años. También ha trascendido por el momento que es una persona cuyo lugar de residencia se encuentra en el vecino estado de Connecticut y que la prueba positiva para la variante sudafricana de COVID-19 tuvo lugar después de que esa persona fuera transportada desde Connecticut hacia la ciudad de Nueva York con el objetivo de recibir tratamiento por haber contraído el coronavirus. Esta información trasciende justo cuando se está escalando la preocupación por el surgimiento de otras cepias y la posibilidad de que continúen difundiéndose tal vez a nivel comunitario en el conjunto de la Gran Manzana. Por ello le consultamos directamente a una de las personas que más sabe en contexto sobre asuntos de salud pública y que ha monitoreado muy de cerca el avance de las variantes y por ejemplo también todo el proceso de vacunación en el conjunto de la ciudad de Nueva York. Estamos en carrera ahora entre vacunas y variantes y ya hemos confirmado lo que se sospechaba de que hay variantes en Nueva York de toda sepa.